Y mírame, soy el éxito El objetivo principal es eliminar hostiles Al ataque Se iba empapelado ya pasa Se iba cayendo yo a esa cosa Contrato aceptado La quito por un milímetro No, es que venía severa piraña Hacia la izquierda no vayan Hacia allá no vayan Allá vienen los manes Allá vienen Allá arriba están Me les ponen la de atrás 20 minutos después El objetivo parece ser hostil Estoy esperando a que se me ha hecho Para yo poderlo pela ¿Dónde está el man? Hostiles entrando al área No, no, ahí Yo sé que el man estaba allá No, no, aquí no está El man se pasó al edificio de atrás Es un demente Muerto, muerto, muerto Uy, me metí en la de acá Me metí en la de acá Porque me caí Están metidos ahí atrás ¿Qué significa? ¡Belido! 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 Ahí viene uno ¡Rastreando a los mil! ¡Muave enemigo activo! Vale, aquí en esta ventana hay uno ¡Puedo ver al objetivo! Ok, ahí viene una puerta Ahí lo recibí No, los hermanos se están campeando No, 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 marica, vámonos de ahí Sí, sí, díselo ¡Rosadito! ¡Vamos por la batería! Caigo a las armas ¡Enemigo entrando en el área! A las armas, a las armas ¡Enemigo entrando en el área! 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 ¡Me acribillan! ¡A las armas, a las armas! ¡Enemigo entrando en el área! 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 ¡Explosión entrando en el área! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Calledle! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ah, qué bonito! ¡No sabía que eras poeta! ¡La arma cayó! Esa jugada estaba pensada así Hay que ir armas No, ya baila, salga, salga Por eso salga Chino, si lo me quemas a la casa de donde está, estamos bien ¿Dónde está Don John? Perdón Aquí Allá Allá donde está Vega Viene, 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 viene el tren mío Toma, esto es para ti Toma Oh my God Controlado Ya no salgo más Viene de frente Tampoco salgo más Es que quedamos en el último círculo Algunos centímetros más tarde Todos estamos en la zona segura El que mataron, el que mataron, el que mataron Marcando un punto de reunión Allá, allá, allá Ahí está, ahí está Mucha hueva, soy rica Esa arma pegadurísimo, hueva Es que sí hay que pegar duro, huevón Si, huevón Es que pega muy sabroso, marica Y no que es que tiene mucho retroceso Para corta distancia está buenísima, huevón Ojo, Ricard, eso, por ahí, ahí, al lado del frente hay uno Hacia el otro lado, mira el mapa, Ricard, dale Hay ocho Sí, pero a ese no le disparo, a ese no le disparo No, 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 pero para que le tenga... Dale, dale Quieto, quieto, déjenos arriba No, madre, tienen posición, no se pueden dispararles Déjenlos, 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 eso Espérenlos al otro lado, Ricard Eso, por ahí, por ahí, por ahí Métase detrás de las cajas, detrás de esa máquina A lo que se tiren, espérenlos Detrás de la máquina, eso Marica, no No, no, marica No, ahí, 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 eso Míralo, ahí, Ricard, Ricard Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí lo vi, por ahí lo vi Por ahí lo vi que le camino Quieto, 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 quieto Por ahí lo vi Por ahí lo vi Por ahí lo vi Quítele, no le quites a eso Quítesele de la vista Déjelo, déjelo Déjelo, déjelo Déjelo, déjelo, déjelo Déjelo que el man, déjelo que el man Dispare, se gaste las balas Déjelo, no, no le dispare, güey, no Deje las alcias No, es que no le dispara No se deje ver Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Quítese de ahí, quítese de ahí Que ya el man ya sabe dónde está usted Gíralo a las tacas, a las tacas Gíralo a las tacas Vállase para arriba Súbase, 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 súbase Súbase, súbase, mándese, mándese ya Eso, quieto ahí Quieto, 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 tilín Ok, a la derecha hay otro Dejanlos Dejanlos, dejanlos, dejanlos A la derecha, a la derecha, ahí Ya lo mírenlo, mírenlo allá encima, rica No, se quita de ahí Saliendo por abajo, saliendo por abajo No, 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 no No, 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 no We're the wrong one, go, 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 go We're the wrong one, we're the wrong one Quiet time No, no, no Two times No, no, no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.